Número 5. Tiene un depósito de residuos extraíble con asa de transporte, una construcción robusta y estable con un vaciado preciso y fácil. Dispone de un depósito de residuos con asa de transporte. Una superficie suave para la piel, fácil de limpiar. Dos válvulas de drenaje en el depósito para una limpieza sin residuos de toda la superficie, una bomba fiable que aumenta rápidamente la presión independientemente de cualquier fuente de energía. Dispone de una válvula de cierre del cajón para mayor seguridad al vaciar el depósito de residuos. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 4. Se trata de un inodoro químico portátil de alta calidad y fácil de usar. De tamaño compacto y fácil de mantener limpio. El producto consta de dos partes principales. La parte superior con el asiento, la cubierta del asiento y el depósito de agua dulce de 15 litros, y la parte inferior con el depósito de aguas residuales de 20 litros y el sistema de cierre. Las partes superior e inferior se conectan entre sí mediante cierres de plástico fáciles de usar. La parte inferior está equipada con una asa resistente y puede cerrarse herméticamente, lo que hace que el transporte y la eliminación de las aguas residuales sean lo más cómodos posible. El asiento antibacteriano impide el crecimiento de hongos y bacterias. Dispone de una sólida y práctica bomba manual con un gran volumen de descarga. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 3. El PortaPotti 365 de Detford es un inodoro portátil de tamaño familiar con un depósito de residuos de gran capacidad y una altura de asiento natural. Sus características son, color, blanco, descarga manual con bomba de pistón, boquilla de descarga integrada, cierre de la tapa integrado, diseño moderno y renovado, un sistema mejorado de asa de la válvula y un asa de transporte de la cisterna, así como una mayor comodidad de asiento. Si está interesado en este producto o quiere saber su precio, haga clic en el enlace de la descripción. Número 2. El Starter Set Deluxe Blue tiene un cierre hermético, un depósito de agua fresca, un rodillo integrado que es soluble y no tiene un casete extraíble, pero sí un tubo de descarga que funciona bien con 200 usos. Dispone de un rodillo de transporte para facilitar el traslado cuando el casete está lleno y puede alcanzar un peso de 35 kilogramos. Dispone de una bomba de pistón de alto rendimiento y un tubo de llenado giratorio para facilitar el llenado del inodoro con líquido sanitario. También cuenta con un indicador de nivel y un tubo de descarga con válvula de ventilación para una eliminación segura. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 1. El sólido inodoro B-Pot es completamente autónomo, con flujo de agua limpia. Muy fácil de limpiar. Compacto, se puede desmontar completamente, incluida la válvula, para una limpieza a fondo y completa. Tiene un asa robusta y sólida para facilitar su transporte. Un gran tapón de vaciado. Sin incómodas proboscides, vaciado fácil e higiénico, sin atascos. Cada depósito se somete a pruebas electrónicas para lograr un sellado perfecto. Tiene unos prácticos ganchos laterales que unen el depósito inferior con el superior. El precio de este artículo puede consultarse a través del enlace en la descripción.